Pues aquí, hombre, en mi casa que vino el amigo Jairo de visita, que teníamos como 40 años de no vernos, como 30 y... No, no, mentira, como unos 33 años de no vernos. Desde el 80, cuando estábamos allá en Estelí, andábamos de chavalos ahí necios, jugando a basquetbol, en las fiestas, de novios, todas esas cosas, de guerrilleros a veces, de mentiras, sí. No, por lo menos de guerrilleros tirando bolsas de agua, en las purísimas. Sí, en las manifestaciones, molestando, fregando, pero ahora ya somos gente mayor ahora y aquí estamos, entonces, aquí estamos aquí cerca de Miami, ¿cómo se llama aquí? Aquí en North Miami, la parte enorme de norte de Miami. Sí, aquí estamos en North Miami y yo vine de Carolina del Norte que vine a pasear y a visitar a mis amigos y aquí estamos, aquí pues vine aquí con Juan, hemos estado platicando y platicando con Juanillo que le decíamos nosotros allá, los chavalos. Y aquí estamos viendo televisión y relajados aquí, y ahí está la esposa de él también. Y aquí está Juan, ¿decís algo Juan? Pues pues sí, hombre, que le digo yo que allá por lo menos si caminábamos haciendo una cosa, caminábamos haciendo otra, aunque ahora hacemos travesuras, pero nada más que no las decimos. Sí, sí, aquí estamos entonces nosotros pasando un rato alegre, contento, yo quería ver a Juan pues porque es bailarín famoso ahora y lo quería venir a conocer en persona ahora. El autor. Quería agarrar a la autora, pues dice. Ajá, y ahí está hasta con la Shakira, estamos aquí. Ahí está con la Shakira. Hasta con la Shakira. Hasta con la Shakira. Hasta con Biscotela vino a comer aquí. Ajá, y vengo yo y a mí me gustan las Biscotelas y ella pues no, tenía una de Biscotelas y comimos Biscotela aquí. Lástima que no la grabamos, pero aquí estamos. Llega una Biscotelita de Nicaragua, entonces este vino y la agarró de sorpresa. Y entonces yo le estaba diciendo a Juanillo que está haciéndose tan famoso que ya vine yo a visitarlo. Regresen y vengan aquí a visitarlo. Para seguir el autónomo. Bueno, ahí está entonces. Hay que hacerse famoso para agarrar billetes, pero no pagan hombre. Sí, sí. Ese es el problema. Bueno, eso es todo, espero que disfruten este video aquí con Juanillo y conmigo, con la esposa de él. Y aquí está, a ver, decir una despedida ahí. Pues bueno, saluda a todos los amigos que estamos por ahí siempre pendientes. Ajá. Ahí nos estamos viendo siempre. Sale pues, nos vemos. Seguimos.